¡Suscríbete! 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 Calavera seductora Calavera ¡Aaamigo! ¡Aaamigo! ¡Oh! ¡Aaamigo! 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 ¡Mi fuerza verdadera! ¡Sí joder! ¡Que bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En total! Y a tomar por culo al jardinero ¿Quién se cree que es? De verdad Mierda Se convirtieron en Chocapic Y esos también Y tú colega Y tu amigo también Bueno tu amigo entonces no Maricona La guarda esta es difícil Ya lo voy diciendo Y si viene su primo al jardinero pues también Toma la raza hija de puta Como el plomo Tomar por culo a la vieja Fragmentus de Estus Ahora hay dos caminos Uno por aquí El cual vamos a dejar para más adelante Y otro que es el principal Que está por ahí Los de arriba es que me pueden O sea enfrentarse a ellos por primera vez sin ir con cautela es un suicidio Cago en su puta madre Cago en su puta madre Tomaré estos y equiparnos Nuestro pacto Nuestro pacto ¿Qué será eso negro? ¿Qué será eso negro? Está por ahí atrás Tomar por culo Som normal Ya nos veremos Ya nos veremos Ya nos veremos Tomar por culo Tomar por culo Vale ahora vienen dos peleas muy chulas Y no quiero pelear contra ese tipo ¿Hodrick? No Adiós Hodrick Con esto nos hacemos más fuertes Vale Durante poco tiempo Pero más fuertes Madre mía Poder interior Poder interior No puedo Hijo de puta Que no te quedan estos amigos Hijo de puta Vale muertísimo Iríamos a conocer a este tipo Más adelante Por aquí no se podía ¿No? No 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 Me gustaría Me gustaría poder salir de aquí ¿Sabes?